hola qué tal muy buenas noches comenzado ya como tal con esta transmisión esperemos que todo salga bien debido a que el día de hoy se presenta un día una noche lluviosa comenzamos con el agarrón de bandas 2022 banda ráfaga patrocinada por la gente que radica en las vegas nevada y 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 ¡Gracias! 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 Que hay noticiando viejo arriba, la llamación Arreo Tejurita lo que traiga Y suele ese pinche grito Michoacano Rosa Si tú me dejas Sabes mi vida Que si me dejas, me vas a partir de la mar en tu vida Que hay noticiando viejo arriba, no me voy a dejar Que ese día de mi vida, chico de la mar en tu vida Que ese día de mi vida, como ha sido de mi alma Yo te juro, yo a mí terminaba Que ese día de mi vida, me vas a partir de la mar en tu vida Se mantiene la mar en tu vida, no me voy a dejar Se acaba el fuego, se nos unen el alma Por eso tengo miedo, de mí te vayas Que tú me vienes, y vas a partir de la mar Que ese día de mi vida, me vas a partir de la mar en tu vida Que ese día de mi vida, me vas a partir de la mar en tu vida Sí, sí Si tus besos me... ¡Arriba la piedra! ¡Arriba la piedra! ¡Suscríbete al canal! 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 Loco tu recuerdo Tu idolo lo encontró Sobre la placa Mata-tata, masica, vaquero Ya están aquí, ya están aquí Tu estacionario serás el centro de su música Y tú serás parte de su historia Se queda con ustedes Roseta Mayarit México Por cuyo sueño de coraz de corazón Banda, banda R15, R15 Corita, Corita González R15, 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 R16, R16, R15, R15, R22, R36, R16, R15, R37, R35, R1.com ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No tenemos uno doble sombrero! ¡Saludos para la señora Gloria Lovato! Saludos para toda la gente de Moreto, California, en parte de Ferchio León. ¡Saludos para la familia Regalado, hasta Sacramento, California! ¡Saludos para la familia! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 Ángeles Para la familia Ángeles y Rico Por el momento que será Pero olvidaré Porque te voy a morir Saludos para Tadeo Lázaro Por su cumpleaños Saludos para Leani Mendoza Lázaro Saludos para la señora Andiélica Onostre y sus gemelitos Saludos para la familia Torres Sánchez Atacuamio, Michoacán Si se escuche pero que se haga algo Parejitos dicen Todos parejitos dicen Y ÚLTIMA PARA ARRIBA Los T5 Saludos Y será La ÚLTIMA VEZ Corteos Arriba La ÚLTIMA Saludos para toda la gente Que radica en Tottenhamento, California ¡Venga! La ÚLTIMA La ÚLTIMA La ÚLTIMA Que me levantan La ÚLTIMA La ÚLTIMA ¡Suscríbete al canal! 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 Dios se abrió, puede parecerme, ya no te quiero, yo sé de ti que mi vida, se perdía en un aviso, pero cuando el negro tomó mi suerte, y se acabe por ti, con un vestido que aquí hizo, pero que los mariachis y aquel tequila, me hicieron llorar, para verlo y en adelante, el amor no me interesa, cuando el amor estuvo el mundo, mi dolor y mi tristeza, en adelante, el amor no me interesa, cuando el negro tomó mi suerte, y aunque Dios no lo quiera, Salud para la familia Lázaro Reyes, de parte de Morelia, y te vas a hacer, Corita, voy a morir de amor. Corazón, hoy nacido, corazón y crecido, Corazón, hoy nacido, Tu cuerpo amanecido, de ganar el fuego de cabello. En la tierra de la gente, yo tengo que seguir. Tu vida es una vida, y tu alma es otra ciudad. La Iglesia de Jesucristo 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 Saludos para la Iglesia de Jesucristo 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 Saludos para 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 Miguel Ángel La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Saludos para la Iglesia de Jesucristo 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 Saludos para la Iglesia de Jesucristo Saludos para la Iglesia de Jesucristo Saludos para la Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo ¡Vamos, Lovato! 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 ¡Gracias! 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 Así de ahí la prima, la Ráfagas. La Ráfagas. La Ráfagas. La Ráfagas. La Ráfagas. La Ráfagas.